El alcalde del municipio de Abejorral dio a conocer los avances de las obras y los proyectos de mayor impacto en este municipio. Entre los anuncios dados, el mandatario local aseguró que antes de terminar el 2019, los únicos 1.600 metros de carretera destapada de vía La Ceja-Avejorral serán pavimentados, gracias a la unión de esfuerzos con la gobernación de Antioquia. Asimismo, Gutiérrez anunció la construcción de tres plantas de agua potable para las escuelas de las veredas Yarumal, Aures y La Labor, cada una por un valor de 120 millones de pesos en un proyecto concertado con EPM. Pero una de las iniciativas de mayor impacto e inversión es la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento de Pantanillo. Se trata de la destinación de 4.000 millones de pesos que comenzarán a ejecutarse en aproximadamente dos meses. Estos proyectos se unen a la próxima intervención de siete calles del casco urbano del municipio para la reparación completa del sistema de acueducto y alcantarillado, además de la pavimentación, luego de un año de gestiones ante el Ministerio de Cultura, cartera que debe aprobar este tipo de intervenciones por cuanto las calles a reparar hacen parte del polígono declarado como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.